Bueno, ¿cómo afronta el equipo este partido entre semana que te saca de lo que es tu objetivo principal que es la competición higuera? ¿Cómo llegáis? Bien, bien cargado de moral, bien porque estamos líderes, porque el equipo está siendo sólido, porque el equipo está cogiendo los conceptos rápidos, bien, bien, la verdad que bien. Nos saca un poco de la rutina habitual de la semana, no estamos acostumbrados, no somos jugadores de élite para jugar miércoles y domingo, pero son competiciones que hay en una temporada y hay que competirlas mientras la verdad está obligado a intentar ganar en cualquier competición. Y bueno, ¿qué equipo esperáis? Porque es un equipo que hemos visto en las últimas temporadas muchas subidas, muchas bajadas, ¿qué esperáis? Pues esperamos un buen equipo, como el buen equipo que es, esperamos las últimas semanas estar consiguiendo ya resultados, ya está funcionando un poco el equipo y por jugadores tiene un gran equipo, tiene un gran equipo y esperamos lo mejor aquí. Entonces, bueno, pues nos motiva a jugar contra un equipo tan fuerte, tan bueno y deseando que llegue el día, deseando que llegue mañana para poder competir. Y bueno, ¿no hemos conocido todavía la consultatoria para el partido de mañana? ¿Vas a volver a contar con algo de filial, Lázquez, por ejemplo, o con otras ocasiones? Pues todo dependerá de cómo esté la plantilla porque sabéis que este año no se puede convocar tanta gente, tenemos que convocar muchos menos, entonces tenemos que elegir bien los jugadores que necesitamos. Y bueno, pero Lázquez entra con nosotros habitualmente todos los días y está siempre en mi mente, ha jugado toda la pretemporada, jugó en Albacete y si le necesitamos sabemos que podemos contar con él perfectamente.